televidentes del canal jm televisión nos encontramos en la calle 17 con la carrera octava donde vemos que aquí cada quien hace como bien le parece nos referimos a los señores conductores no hay quien ponga control al tránsito no hay reguladores pero tampoco se pone en parte el sentido de pertenencia y la huel sentido de cultura ciudadana de parte de los conductores por eso vemos vehículos montados en los andenes mal parqueado y así se genera un caos nos encontramos con un regulador le preguntamos cuál es el orden a poner y me dice que él no sabe qué hacer porque él espera orden del señor manuel palacio que es el señor director de tránsito señor director de tránsito le hemos marcado infinidad de veces y no nos contesta el teléfono y será que está en reunión también para el consejo de seguridad vial en qué estará el señor palacio que hoy no nos contesta el teléfono es la pregunta que nos hacemos mientras tanto podemos observar como en valladupar el desorden cunde cada día más porque no hay quien le ponga controlar las cosas entendemos que hay que hacer un trabajo fuerte trabajo en equipo una buena socialización pero tiene que venir por parte de la administración municipal porque así como están pensando en la manera como pensaba el anterior señor secretario que la gente la que tiene que poner de su parte las cosas no van a llegar a ningún sentido tenemos todos de verdad si queremos una mejor ciudad una ciudad organizada poner de nuestro sentido de pertenencia querer amar a valladupar y poner nuestro granito de arena es la nota que registramos desde aquí de la calle 17 con carrera octava noticias jm la voz de los que no tienen voz